Entonces, escúchese esto La mujer es la encargada de reproducir El propósito de Dios en la tierra Llegamos a la cruz del Calvario Ya usted ha oído un mensaje que ha sonado mucho por ahí Recuperando lo perdido como el diablo le teme A esa profecía Se trata de cubrir como de lugar por esa profecía Porque le dijeron de la simiente de esta mujer Alguien viene a herirte la cabeza Y yo he dicho un montón de veces No voy a predicar eso de nuevo Que yo no sé si usted cree que es coincidencia Que las mujeres de Isaac, Jacob y Abraham eran estériles Eso no era coincidencia Al diablo le dijeron de esa simiente Alguien viene a herirte la cabeza Y él se asustó porque está hablándole de la simiente judía Y trató de esterilizar esa simiente Esa familia, esa descendencia Por eso usted ve que a Balaam lo contratan Para que vaya a maldecir el pueblo hebreo Eso no era Balaam Eso era el diablo que quiere decir Yo quiero que usted me maldiga a ese pueblo Porque fue que de ahí me dijeron Que alguien viene a arrancarme la cabeza Hay un montón de cosas que pasan en la Biblia Que es con un propósito Cuando llega el libro O escúchese bien en el libro de Mateo capítulo 2 Ocurre algo muy serio Que mucha gente aquí necesita saber Yo no sé si usted sabe Que Herodes está en su palacio sentado Y alguien viene y le dice Herodes hay unos sabios ahí Que vienen del oriente Que te anda buscando Y esos sabios de donde son Que quieren conmigo No sé, quieren hablarte Entonces Herodes hace la cita con ellos Y dice que ustedes quieren Y ellos le dijeron Mire nosotros hemos venido dirigidos por esta estrella Yo leí un libro hermano Y entré en unas cosas en hebreo Y yo me quedé asustado Cuando yo leía acerca de esa estrella Y de esa gente Eso no eran Eso no eran egipcios Esa gente eran judíos Y yo pregunté Que quien era esa gente Y hay unos Unos rabinos hebreos Que te dicen Que esa gente Usted sabe que Usted sabe que Daniel Era el jefe De todos los astrólogos Que había en el pueblo La astrología antes no era mala Eso lo daño el diablo Igual que el mercado Porque si usted lee la Biblia Usted se va a encontrar Que la Biblia dice Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento Anuncia sus obras Para que el cielo me diga algo Eso es astrología pura Pero eso el diablo lo daño Pero antes la astrología no era mala Porque la Biblia dice literalmente Que Daniel era jefe De todos los astrólogos Y como Daniel era jefe De los astrólogos Daniel conocía Todo el movimiento de las estrellas Y se le revelaron Cosas profundas Que Daniel no podía hablar Y como Daniel era eunuco del rey No tenía hijo Era castrado Nunca tuvo mujer Entonces lo que muchos hebreos Afirman es que Daniel Agarró un grupo de ancianos Y le dijo vengan acá Yo me voy a morir pronto A mi se me revelaron Cosas profundas Cerca de algo que va a pasar Es de un Mesías Que va a venir Cuando ustedes vean Esta alineación de planeta De este lugar Agarren todo mi oro Todo mi ofrenda Todo lo que yo me he ganado Yo no tengo ni hijo Ni mujer Ni a nadie a quien guardarle esto Yo necesito que ustedes Se me lo ofrezcan al Mesías Tenga eso es para él Entonces esos ancianos Se murieron sin ver nada de eso Y esos ancianos Hablaron con sus hijos Y le dijeron a sus hijos De la tribu de Isaacal Mira cuando tu veas Que le ocurra esto Al mundo A los planetas Y que tal la estrella Se ponga así Aquí así Eran astrólogos Sabían de eso Es porque nació el Mesías Vete y ofrécele todo el oro Que es el oro de Daniel Y esos hijos Se lo enseñaron a sus hijos Y sus hijos a sus hijos Hasta que llegaron esta gente Que vienen del oriente Son descendientes De unos ancianos Amigos de Daniel Y le dijeron a Herodes Hemos venido a adorar El rey de reyes Que nació Herodes dijo ¿Cómo es eso? Usted no entiende eso Esto es una alineación Que estoy viendo en el cielo Que dice que nació El hijo de Dios Herodes dice Yo no entiendo nada de eso Venga entre Y adora lo que usted quiera Y solamente venga donde mí Para que yo lo adore también Y ellos fueron y entraron Y adoraron al Mesías Ofrecieron oro Incienso Mirra Todo ese oro Era de Daniel Lo reconocieron Ahí está el hijo de Dios Pero escúchese esto Cuando alguien llama al diablo Y le dice Don Zata Vinieron a adorar El hijo de Dios Y la primera vez Que apareció una mujer A usted le dijeron Esa mujer tenía algo dentro Que de la simiente de ella Alguien venía a arrancarle la cabeza Ese es el muchachito Está ahí Haga algo Elimínelo Mátelo Usted sabe lo que dice La Biblia ya Eso está de más Herodes da una orden Para que maten Todos los niños De dos años abajo Eso no es Herodes Herodes está obedeciendo Órdenes de Satanás Y mandan a matar A todos los niños De dos años abajo Pero la Biblia dice Que un ángel Se le apareció a José Y le dijo José agarra el niño Agarra a María Y vete para Egipto Que mañana viene muerte Aquí muy fuerte Entonces José agarró el niño Agarró a María Y se fue para Egipto Al otro día vino la muerte Y mataron dos millones Y medio de niños La historia secular Lo confirma Dice que se murieron 2.5 millones de niños Lo asesinaron a todos Lo mataron a todos Menos a uno No lo podían Matar Venía como un tren Sin freno Venía a arrancarle La cabeza al diablo Alaba la gloria Del Señor En esta hora Entonces ya Ya el diablo Cree que lo mató Y está tranquilo Está muy Está muy Muy descansado Dice ya yo lo maté Ya yo no tengo que hacer nada Y aseguraron Se murieron todos los niños Se murieron todos No quedó ni uno No quedó ni uno Ah pues ya Le dio vacación A los demonios Váyense No sé que bebían Los demonios diablo Rojo petróleo Yo no sé Los que bebían Pero le dio vacaciones Entonces el tiempo pasaba Y el diablo creía Que estaba descansadito Porque ya el había matado Al que venía a arrancarle La cabeza Pero apareció un personaje En la Biblia Que para mí Tenía raza dominicana Yo estoy casi seguro Que Juan el Bautista Tenía que ser un tío dominicano Y usted dice Pero y por qué usted dice eso hermano Es que Juan el Bautista Decía cosas raras Satanás está asustado Satanás cree que mató Al Mesías Satanás cree que mató Al que venía a arrancarle La cabeza Y él está muy tranquilo Entonces aparece un tipo Llamado Juan el Bautista Que era puro Que era santo No se vendía con el pecado No le tenía miedo Ni al diablo Decía las cosas como son Andaba en integridad Predicando en el desierto No se confabulaba Y le decían a Satanás Mire don Satanás Yo sé que usted dice Que mató Al que venía a arrancarle La cabeza Pero Juan está raro Ese muchacho es íntegro Es puro No se confabula con nadie Y el diablo dijo No es que yo lo maté Vayan y pregúntenle Y ya Y por eso usted ve Que a Juan le preguntan Muchas veces ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Jesús? Y no, no, no Yo soy la voz de uno Que clama en el desierto Yo no quiero problemas Escúchese esto Entonces Fueron el informe Y fueron con el chisme Al diablo Y le dijeron Juan dice que él no es el Cristo Que él es uno Que clama en el desierto Pero Satanás le asignó Un FBI Y le dijo Ok No le crean Anden detrás de él Y todo lo que él diga Avísenmelo a mí Entonces ahí es que comienza Juan Es que tenía un tirapiedra En la lengua Un día está bautizando Sus discípulos Y parece que había gente Que quería bautizarse rápido Y había un lío en la fila Yo llegué a las 5 de la mañana A mí hay que bautizarme primero Y había un forcejeo en la fila Y Juan tuvo que dejar el bautismo Y meterse en la fila Y decirle Oigan lo que les voy a decir a ustedes Dejen su vicio de bautizarse Que yo lo que bautizo A detrás de mí viene uno Que yo no soy digno De desatar las correas De las sandalias de sus pies Dejen su aceleramiento Que detrás de mí viene uno Que yo no soy digno De desatar las correas De las sandalias de sus pies Fueron con el informe al diablo Y le dijeron Don Satanás Juan acaba de decir Que detrás de él viene uno Que él no es digno De desatar las correas De las sandalias de sus pies Y usted sabe que Juan es peligroso Y si Juan es peligroso Y detrás de él viene uno Que él no es digno De desatar las sandalias Párese porque esto Se va a prender Don Satanás ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces viene Juan Y lo está bautizando Satán ahí le entregan La palomita Y cuando Jesús Lo están bautizando El cielo se abre Y cuando el cielo se abre Viene el Espíritu de Dios En forma de paloma Y cuando viene el Espíritu de Dios En forma de paloma Y posa sobre Jesús Por encima de las palomas Hay una voz muy fuerte Que habla Y dice Ese es mi Hijo amado En quien tengo Con presencia El Padre está hablando En los cielos El Espíritu de Dios Está bajando En los aires Y el Hijo Está bajo en el río Está manifiesta Por primera vez La trilogía de Dios El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Ahí ¡Oh! Cuando recibe el bautismo Y Satán Lo viene siguiendo Satán Lo viene siguiendo Satán Está muy asustado Y dice ¿Qué harán hacer ahora? Hasta que llegue el momento De ir a la cruz Cuando está en la cruz del Calvario Todo el sistema del mundo Está paralizado Satán está viendo A Jesús En la cruz del Calvario Las oficinas del infierno Tienen mucha comunicación Hay mucho papeleo Hay mucho papeleo Hay mucho email Hay mucho fast llegando ¿Qué pasa? El hombre va rumbo a la cruz El que venía Dice arrancarme la cabeza Ahora va rumbo a la cruz Así que lo vamos a matar Y se va a acabar todo Y el hombre va subiendo a la cruz Hasta que por fin Es llevado a la cruz Y cuando es llevado a la cruz Escúchese bien esto Cuando es llevado a la cruz Satán lo ve ahí en la cruz La Biblia dice Que desde la hora sexta Hasta la hora novena Hubo tinieblas Sobre la faz de la tierra De las doce del mediodía Hasta las tres de la tarde Se puso oscuro En el mundo entero Esto no puede ser posible Por el sistema De la rotación de la tierra Ahora mismo en Europa Es de noche Y aquí es de día Así que para que se ponga El mundo entero oscuro Eso fue que el sol Miró para abajo Y dijo Oh oh Pero ese es mi creador Que está en una cruz Yo no entiendo esto Y se tapó los ojos El corazón se le va a salir A Satán Yo no entiendo nada De lo que está pasando aquí Hasta que lo lleva A la cruz del Calvario Y cuando usted En la cruz del Calvario Hecho número uno Es que se muere Cuando se muere Satán lo está mirando Vienen y le atraviesan El costado con una lanza Cuando le atraviesan El costado con una lanza Viene el FBI de Satanás Y le dice Léase este informe Rápido Léaselo Antes que sigan Cuando Satanás Le le informe Dice En el año tanto Había un Adán Y ese Adán Se murió Y cuando se murió Le abrí en el costado Y cuando le abrí en el costado Sacó una mujer Y me dijeron Que de esa mujer Venía alguien Arrancarme la cabeza A este señor Le llaman el segundo Adán Y se muere también Como el primero Y le abren el costado También como el primero Aquí hay un lío Espérense Ya me meto el mundo aquí Aquí hay un lío poderoso El diablo está asustado Y dice Me van a sacar otra mujer Y si la primera mujer Me iba a arrancar la cabeza Este va a acabar Con mi existencia completa No, 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 no Por favor entiendan Lo que le estoy hablando Si la mujer de Gérense Me iba a arrancar la cabeza Esta mujer de aquí Me va a despecuesar la vida Así que ese tanto asustado Dice Vamos a ver El primer Adán Estaba allá Y le abrieron el costado Y sacaron una mujer peligrosa El segundo Adán Está en la cruz Y le abren el costado Pero cuando abren el costado Él ya lo dice Va a venir una mujer No viene ninguna mujer Lo que sale es agua Y luego que sale agua Entonces sale sangre Dice Espérate, espérate, espérate Si sale agua Y sale sangre Alguien está pariendo En la cruz Porque cuando una mujer Va a parir Primero rompe fuente Y luego que rompe No, 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 no Por favor Yo me voy a ir Está pariendo en la cruz Satán está viendo Que es lo que va a parir Y el tiempo pasa Y no ve nada Los demonios dicen Satán vámonos de aquí Le dicen yo no me voy Va a salir una mujer de ahí Quiero verla Pero por qué usted habla de mujer Esténse quietos Que eso es viejo Yo sé lo que le estoy diciendo Satán deja eso así Que no Que va a salir una mujer Pero déjeme explicarle De este informe ¿Cuál es el informe? Aquí afuera hay una gente peligrosa Están echando fuera demonios Están sanando a los enfermos Están estableciendo el reino Están operando con autoridad Satán está diciendo Ay, 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 ay No era una mujer cualquiera Era la iglesia del cordero No era cualquier mujer Lo que estaba apareciendo ahí Era la iglesia Era la iglesia Del cordero Lo que está apareciendo ahí Era la iglesia del cordero Yo quiero que tú toques a alguien Y le digas A mí me parieron en la cruz Yo, Abasaca, Tarabajaya A mí me parieron en la cruz del Calvario Oh, yo soy propiedad de Dios Yo soy frugá A mí me parieron en la cruz del Calvario Se están esperando una mujer física Y esa mujer la teología La llama a la iglesia Así que Cuando Josías Celebra la Pascua Josías le está abriendo Una película a Dios de su iglesia Oh, my God Cuando Josías está celebrando la Pascua Dios está viendo su iglesia Y Dios le deja un cheque firmado A la iglesia En Lucas 10, 19 Y le dice Y aquí le doy potestad De hollar serpientes y escorpiones La palabra hollar es pisar Y la serpiente Usted sabe quién es la serpiente antigua Y usted sabe quiénes son los escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada orar hará daño Si los evangélicos supieran Qué significa este asunto Ya el diablo se había mudado de esta isla Porque hay gente que cree que el evangelio Es una silla Usted tiene poder Lo que usted carga es poder Cuando el diablo te ve Y él sabe que tú sabes quién eres Él quisiera doblar Porque dice Yo no tengo parte ni suerte Con ese hombre o esta mujer Porque hay algo que tú cargas Mire, tengo algo más que dar ¿Me da tiempo? Tengo cinco minutos más Oiga esto Hay algo que tú cargas dentro Hay algo que tú tienes en tu esencia Son detallitos Y quiero hablar proféticamente En el 2012 Dios quiere que te fijes de los detallitos Porque hay detallitos sencillos Que te van a conectar con la eternidad Hay cosas sencillas Que te van a pasar en el día Que tú vas a decir Esto es sencillo No es tan sencillo Eso tiene conexión profética Con la eternidad Eso tiene cosas fuertes Que Dios te quiere decir Escúchese bien lo que le estoy diciendo Estaba leyendo una historia Bien sencilla Usted se la sabe Que es la historia de Ruth Y de Noemí Y estoy viendo Oiga esto Esto si me gustó a mí Estoy viendo Que hay una mujer Que se llama Noemí Se le muere su marido El Imele Y luego que se le muere su marido Se le mueren sus dos hijos La mujer recoge su motete Dice me voy de aquí Porque se me murió mi esposa Y ahora los dos hijos que tengo Se me mueren Y cuando se va Viene una de las yernas Y le dice Suegra ¿Cuándo usted va? Dice me voy de aquí Ella no tengo nadie Y ella le dice Se llama Ruth Yo voy con usted Y Noemí le dice No no mi hija Vete para tu pueblo Tú eres de Moab Vete para Moab Consíguete un marido por allá Ya yo no tengo más hijos Que darte Y ella dijo No suegra Yo voy con usted Pero mi hija Vete Dice mire No me pide que la deje Que yo no la voy a dejar Cuando usted vaya Yo voy Su Dios va a ser mi Dios Su pueblo va a ser mi pueblo Así que no pierda su tiempo Que yo voy con usted Oiga vi Ella dijo Bueno pues está bien Ven Y se fue con ella Y llegaron a la tierra Donde vivía Noemí Allá en Israel Y cuando llega Todo el mundo Que ya va entrando Dice mira quien viene ahí Noemí Esa mujer está a Fucú Se le murió el esposo Se le murieron los dos hijos Esa mujer tiene un problema serio Oiga esto Entonces Esto es muy poderoso Oiga esto Cuando Noemí viene Se queda en una casita ahí Y Noemí le dice a Ruth Mira mi hija Aquí no vamos a morir de hambre Yo te dije que te quedara por ahí Pues yo no tengo Que no tengo dinero en el banco Ni nada Y Ruth le dice Quédese aquí que yo voy a trabajar Para la calle Y Ruth se va a trabajar Para la calle Y cuando va a trabajar Entra a una finca De un viejo millonario Y se mete atento ahí Y dice quiero trabajo Y no me voy de aquí sin trabajo Y comienza a espigar Y le consigo un trabajito Llega el dueño de la finca Un viejo millonario Llamado vos Y dice Quien es esa muchacha Tan bonita Y le dicen Vino atento a ella Y comenzó a trabajar aquí Como que esto era de ella La voto Y le dice Hey muchacho No te atrevas a votar Déjala ahí Déjala ahí Hazte quieto Hazte quieto Entonces la dejaron ahí Y vos Le decías A los muchachos ¿Sabes qué? Ella solamente Recogía A los que dejaban caer Los empleados Y él le decía Yo soy el jefe de ustedes Dejen caer muchas cosas Para que ella se la lleve A propósito Y rápidamente El detallito Está entrando En profundidad Y el viejo dice Te voy a comprar Y a partir de En cuestión de momento Tú vas a ser millonaria Porque yo soy el dueño De medio mundo aquí Y me dio con comprarte Y ella llega contenta Pero el viejo le dice Hay un solo detallito Y es que ¿Sabes por qué yo te voy a comprar? Porque tu esposo El hijo de Elimele Elimele y yo Éramos familia Y aquí hay una ley Que dice Que nosotros Los familiares Podemos redimir Las esposas Y las propiedades Que deja nuestro familiar Pero hay un solo detallito ¿Cuál es? Es que yo tengo un pariente Que es más cercano Mío Es más cercano De tu esposo Que yo Y a él le toca Redimir primero No tiene dinero Como yo No es un viejo millonario Como yo Pero Date quieta Porque yo no soy Un viejo millonario De Chepa Yo sé lo que hago Cuenta conmigo Yo sé lo que voy a hacer ¿Y cuál es el problema? El problema es que A él le toca Comprarte primero que yo O sea Si ahora mismo Hay un sorteo Él es tu dueño No yo Él tiene que morirse O cederme Pero él no me va a ceder Además el viejo dijo Date quieto Que voy a preparar una Que él no le va a quedar de otra Y Josefo escribe Yo le dije Que hay unos escritores hebreos Que saben cosas Que no están en la Biblia De que El viejo vos Esperó un día Que ese que le tocaba Redimir La viniera con su esposa ¿Para qué? ¿Viene para qué? Llegan a la entrada De la puerta Y ahí está todo el mundo Ru Siéntate aquí El viejo vos Se sienta aquí Unos ancianos De testigos Se sientan aquí Y ahí viene de camino El don que le toca redimir Pero viene con su señora Además Entonces Vos se para Y le dice Para un Dios te bendiga Amén Mira hay un problema Tú sabes que el Imele El familiar de nosotros Se murió Si Él tenía un hijo Si Ese hijo tenía una cosa Si Y dejaron un montón de cosas Hay que pagar una deuda Y hay que redimir Las cosas que él dejó Yo te doy la oportunidad A ti Para que tú redimas Porque como tú eres El que le toca primero que yo Tú quieres hacer eso Y él dijo Si yo quiero Todo el mundo dijo Ay Se le cayó el plan Pero era un viejo zorro Él dijo Ah pero a mí se me olvidó Decirte algo Y es que el día Que tú redimas todo Tú tienes que llevarte a Rú La que era esposa de él Y llevártela para tu casa Doña Esa muchacha es muy linda Tú te tienes que llevar A esta muchacha para tu casa Y también agarrarla Y usted es un hombre casado Ustedes están viendo Yo quiero que todos sean testigos De lo que este hombre va a hacer aquí Y tuvo que decir Abusador Redime tú Yo no puedo Porque es que Me agarraste asando batata Y se iba Dijo Ey ¿Para dónde tú vas? Tú no te vas de aquí Dice Ya tú me Ya Yo te di la oportunidad De que redimas tú por mí Dice Eso no es así Aquí hay un contrato que se hace Y vamos a ejecutar el contrato ¿Sabes cuál era el contrato? Se quitó el zapato Y le dijo al viejo Vos toma el zapato Entonces vos Agarró su zapato Y lo metió en su Su bolsillo ¿Y para qué vos necesitabas ese zapato? ¿Sabes para qué necesitabas ese zapato? Porque cuando él saliera con Ruth Y la gente le diga Y esa muchachita Eso no era tuyo Eso era de su No, no, no Él me la dio Y mira el zapato Esta es la garantía Este es el zapato de él Y el zapato de él Dice que yo tengo autoridad De operar en las cosas de él El zapato de él dice Que yo soy dueño De las cosas que eran de él Él me está cediendo Si yo le regalo a usted mi guagua Y alguien le va a decir Barón, pero esa guagua no es suya Esa guagua es de piña Usted va a decir No, yo le voy a dar el zapato Y usted va a decir No, yo no me la robé Mire, piña me dio la guagua Y me dio el zapato Diciendo que yo estoy autorizado A administrar la guagua Y las cosas de piña Así que él le dio el zapato Y le dijo Toma, redime tú Lo que tú hagas con ella Bien te parezca Entonces vos Andaba con su muchachita Y había lugares que le decían Abusador Mira la buena moza No, no, mire Yo estoy con el zapato del dueño O sea que yo estoy autorizado Ahora que yo estoy entendiendo Porque él a mí le dice Las cuétate en los pies de él Porque hay un asunto Que se va a hacer Con los pies y con los zapatos Porque te van a entregar un zapato Para que tú seas el dueño de ella Y no tan solo eso Ahora que yo estoy entendiendo Porque es que Dios le dice a Moisés En la primera entrevista de trabajo Moisés Lo primero que quiero que haga Es que te quite los zapatos Porque el diablo va a venir Y me va a decir Tú no tienes autoridad Moisés es un asesino No, no, mire los zapatos de Moisés aquí No, no, mire los zapatos de Moisés aquí